¿Qué es la bolsa de Santiago? El peso chileno anotó un importante avance y cerró en máximos de dos semanas ante el dólar, impulsado por el positivo desempeño de las bolsas de valores externas y por un repunte en el precio del cobre. El crudo de referencia en Estados Unidos volvió a subir un día después de conocerse un descenso de las reservas de petróleo. Y durante la jornada el precio del cobre tuvo un fuerte incremento del 3,13%, cerrando con un máximo de tres semanas tras sólidos datos económicos en Estados Unidos y señales de que podrían extenderse las medidas de estímulo monetario en Europa.